Amigos, ya llegamos y nos estamos súper mojando. ¡Suelto la cámara! No, Alex no va a poder subir. Por esto es el equipaje. Amigos, ya no estamos de aquí. Tuvimos un accidente. Ahora, los dos de ustedes al mismo tiempo. Aquí se les trae a Guatemala. Hola, buenos días. Bienvenidos a un vlog más. Te espero que te quieras. Me volteo porque me estaba pegando el sol en la cara. Pues este es el segundo día que estamos en Chiapas. Y tenemos actividades fuera de aquí de la base. Que es donde nos estamos quedando. Que es San Cristóbal de las Casas. Aquí les dejo la vista para que vean. A ver, no sé si se vean, pero... Hoy vamos a ir a unas cascadas que se llaman El Chifón o El Chiflón. Y también vamos a ir a las lagunas de Montebello. Así que, pues, quédense si quieren ver la aventura del día de hoy. Nos vemos por aquí al ratito. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, amigos. Pues ya llegamos a las famosas cascadas El Chifón. Por aquí está la entrada. Y si quieren hacer tirolesa, y aquí les enseñé el mapa, hay que pagar ahí. Son $550 pesos si quieren hacerlo desde aquí. Pero pueden hacerlo desde otra opción. Nosotros elegimos creo que aquí que son... Que es la mitad, ¿no? ¿Seiscientos metros? Sí. Y cuesta $250 por persona. Desde acá $550. Y son $1,300 metros. Entonces ahí ustedes ya eligen qué opción quieren. Se supone que nos dicen que es una caminata. Que vamos a estar así por todo el senderito hasta subir. Nos dijeron que te puedes ir metiendo a las pozas del agua en donde quieras. Que está medio... Medio pesadita la subida. Pero pues vamos a ver si los hikings han servido de algo. Aquí les vamos a estar enseñando imágenes del lugar. Y cualquier tip o cosa que se nos haga interesante compartir con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya llegamos y nos estamos súper mojando. Es súper mojando. Vamos a ver. No sé si me escuchen Amigos, ya vamos de bajada Porque de verdad que uno sale empapado Y no puedes hacer mucho Así que creo que no les pude grabar mucho de arriba Pero bueno, les hice algunas tomas Espero les gusten La verdad está bien padre, está muy bonita, vale la pena A mí no se me hizo tan pesada la subida Pero sí nos tocó ver a dos que tres personas Como que muy agitadas Y que tenían que como que Esperarse un ratito para seguir Ajá, pero era gente pues grande Gente mayor Entonces realmente sí Tienes como que un poquito de condición física No le vas a detallar absolutamente nada Tiene vistas muy bonitas Creo que está corto Pero sé que hay otro camino Puedes tomar el que nosotros tomamos O también puedes tomar otro del otro lado Si tienes tiempo Tienes oportunidad de hacer los dos Si no tienes tiempo Pues nada más haces uno Y como les decía Tienes la opción de bajar en tirolesa Aquí está la primera Que es la que cuesta $550 Desde ahí bajas Nosotros agarramos otra Pero bueno Al ratito les enseño esa Y bueno Vamos a seguir explorando Creo que ahorita de bajada Vamos a meternos a nadar a un lugar A ver si puedo Porque el agua está helada Y hace calor Pero creo que no tanto Entonces vamos a intentarlo Antes de la tirolesa Vamos a intentarlo Sí antes Bueno una vez que entras Ya no está tan fría Una vez que entras Ya no está tan fría Amigos ya no estamos de aquí Tuvimos un accidente Traía mi teléfono en el tripié Y se cayó Lo bueno que fue aquí Y lo alcanzara con el pie Y Alex fue mi héroe Porque con todo Y el agua fría Bajó y lo rescató Así que Podrán ver este vlog Estas son las cosas Por las que me arriesgo Pero ustedes Está bien Amigos ya llegamos Vamos a la parte de la tirolesa La que nosotros agarramos Es esta De aquí Y es de 600 metros Como les decía Nos costó 250 pesos Y pues ya Vamos a bajar Directito Por aquí Nos van a poner el equipo Y listo Últimas palabras A mí les vamos a ver Qué onda Alex Me va a poder subir Por exceso de equipaje Sí Así le llamaremos Gracias No puedo entrar Pero Podemos ver Sí Mientras no me da la señal No la falta Y para los del vlog Ni modo Si van a venir Y se quieren aventar La tirolesa Son máximo 100 kilos Lo que pueden estar Cargando con ustedes Incluyendo Mochilas Todo muy bien La vista está padre Digo la verdad La sensación de adrenalina No es como que Wow Ya había hecho tirolesa Pero Está muy bonita la vista Y las cascadas Perdón El río se ve así Ha sido muy bonita Pero es lo padre Ya llegamos a Lagos de Montebello Y antes de empezar Con todo Venimos aquí A comer Nuestro guía Nuestro guía Nos trajo Aquí A comer Comida súper 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 Casera Miren lo que yo pedí Es Queso fundido Con flores Calabaza Frijoles Pepino Tomate Arroz Champiñones Y poquito chorizo Que me va a ayudar Largo que dura Largo que dura como una hora Y trescientos pesos Por nosotros dos Si quisiéramos ir únicamente A esta isla Y regresar Que se dura como Media hora Cuarenta minutos Ahí les dejo Las dos opciones Para que sepan Oigan pues ya nos bajamos De la Perdón De la balsita Para venir al cenote Que les comentaba Literal está así Que subes unas escaleras Bajas Y te topas Con esto Miren Miren que bonito Y me voy a callar Para que escuchen Está súper bonito Sí Le decía Alex Imagínate aquí En hongos Pues que es pura naturaleza O sea Todo está súper bonito Yo venía maravillada En la balsa Viendo alrededor O sea De verdad que Hasta me dieron ganas De llorar Está súper bonito La pila ya anda en las últimas Pero les voy a grabar Lo que pueda Llegamos a la islita Que se veía en medio Del lago Y de aquel lado Está un jardín Una mesita Donde hay muchas Mancetitas Con orquídeas Y ahorita Nos dijeron Que pasáramos Este puente Pero no sé Dónde vamos a ver Ah Acá pues nada Sí No sabría Y también Un pequeño trampolín De piedra Para lanzarse La cinta Vamos a ver Si aquí El Alex Se anima A aventarse Echándole la bolita De este lado Mano izquierdo Por el frente Cuatro metros y medio Wow Te empujo Te empujo Que Wow No gracias Amigos Ya no hubo tiempo Para contarles Lo que acabamos de hacer Pero Después de este Pedacito Que les voy a decir Les voy a dejar Los videos Resulta Que allá Ah pues sí Les enseñé Está como Un brincolín Trampolín Perdón En donde te avientas ¿Cuántos metros son? Seis metros Seis metros Y pues te avientas Literal Alex fue el que puso el ejemplo Y sin pensarla Dijo vamos Entonces ya Yo me bajé A grabarlo Todo Aquí nuestro amigo Se va a aventar El trampolín De mil metros Salud Amor Miren por aquí Por aquí Pueden creerlo ¡Ah! ¡Ah! Oye, y si lo ves, no se ve tan... ¿Te dio miedo? Otra vez porque no vimos bien. Se ve bien bonito el agua. ¿Qué sentiste? Por si me animo. ¿Crees que me podría animar? Yo diría que dos. Y de repente dije, quiero, pero me da mucho miedo. Pero dije, bueno, pues ya estoy aquí, no voy a volver. Y pues que me aviento. Eso es cool, gracias también. Le dije, anímame. Tú puedes dar. Sobreviví, ya me metí yo. Y dije, bueno, ahí voy. ¡Vamos! 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 ¡Puede la mano! 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 Sí, ¿verdad? También, no sé cómo pintar ¡Puede la mano! ¡Puede la mano! ¡Puede la mano! ¡Puede la mano! No me iría allá para allá porque... Quiere más el recuerdo, creo O sea, sí sé, pero no... Pero bueno, la verdad que súper súper recomendado y muchísimas gracias a Sergio que ha sido nuestro guía de esta experiencia y muy recomendado Lago Pujo Que es este... Pujo Palma sobre piedra Palma sobre piedra significa porque por allá hay un espacio en donde hay piedra y crecieron unas palmas pero súper súper bonito Amigos, ¿qué creen? Pues ya nos quedamos sin pila entonces Alex está siendo el novio más bueno del mundo prestando nuestro teléfono para continuar con este bonito vlog Te estoy haciendo un lado para que se vean las palabras de abajo y tú es con... Te quiero salir a... Llegamos a el segundo lado que venimos a visitar la verdad es que de los que incluye el tour nos va a faltar uno que es cinco lagos que se supone que lo ves desde arriba pero se nos está acabando la luz y queremos ver este y el de enfrente que es el Lago Internacional que es la frontera con Guatemala entonces pues vamos a aprovechar aquí un poquito para ver este bonito lago aquí se les presentamos Podemos ir a la esquina y con la llena y con cañec vamos Este es otro lago, este es el lago internacional, el de enfrente no me acuerdo como se llama, pero este es el lago internacional y ahí están esas bollitas, no sé si se alcanzan a ver en medio, unas rojas, esas bollitas que están ahí, a ver les voy a poner un poquito sumo amigos a ver si alcanzan a verla, pero bueno aquí en medio hay unas bollas rojas y divide la frontera entre México y Guatemala, de las vallas para acá es Guatemala, así que está padre como estar tan cerca de otro país que no es Estados Unidos que estamos acostumbrados a este comentario. Amigos ya casi no se ve, ya casi no se ve, pero ahí está el lago internacional que les decía, y aquí vamos caminando para llegar al lugar en donde se marca la división, ahorita les voy a enseñar, aquí hay artesanías mexicanas y creo que nos dijeron también que del otro lado hay guatemaltecas, pero la verdad es que llegamos tarde, van a tener que venir para verlo con sus propios ojos, el Alex Borracho se fue a comprar su cerveza de gallo, la cerveza auténtica de Guatemala, la cerveza de Guatemala que nos recomendaron, gracias, miren ahí están unas toallas, cobijas de Guatemala, y aquí está el límite de los Estados Unidos mexicanos, con la bandera mexicana y con la bandera de Guatemala, así que lo logramos amigos, alcanzamos a llegar, con un poco de luz todavía, miren aquí estamos, ya llegamos, el límite de la república de Guatemala, que tal, ya estamos en otro país, aquí ya estás, acá están las artesanías de Guatemala, que es lo que les decía, si nos tocó ver un poquito abierto, vamos a ver qué alcanzamos a comprar, amigos, vamos a estar en dos países al mismo tiempo, síganme, levántense de su sillón, de su cama, de su silla y síganme, acompáñenme, bien, aquí, de aquí para acá estoy en México, y de aquí para acá estoy en Guatemala, y sin visa, sí, porque tienen a pedir, ¿verdad? ahora estoy en los dos lugares al mismo tiempo, aquí se le trae a Guatemala, guau, qué padre, luego vendremos a Guatemala a conocer, porque creo que al ser un país también me interesa, la verdad estoy en México, México lindo y querido, amigos, miren, les decía que aquí está la frontera, y aquí está un pasillo donde hay muchas artesanías, y aquí venimos con la señora María Antonieta, ¿cómo están? aquí nos vendió unas cosas bien bonitas, unas rodaderas, esto nos decía que son típicas de aquí, ¿verdad? de Guatemala, se chivea, ¿verdad? no, todo lo que usted ve acá, todo es de Guatemala, y usted, ¿dónde vive? aquí en Guatemala, o sea, literal, estamos aquí a tres pasos de México, que está el carro, y se llama al día El Quetzal, ok, el sitio de Nentón, departamento de Huehuetenango, ok, muy bien, son bienvenidos acá a nuestro país de Guatemala, muchas gracias, sí, queremos venir, a ustedes les gustan acá, les esperamos, muchas gracias, sí, sí, sí tenemos ganas de aventarnos más días por acá, y venir, y venir para acá, ya nos vamos hasta aquí, llegamos con el vlog del día de hoy, espero les haya gustado, ya vamos a agarrar carretera y camino para San Cristóbal de las Casas para descansar, pero ya es de noche, así que ya me despido, nos vemos mañana con otra aventura, bye!